Me mato, me mato ¡Oh! ¡No! Muy buenas a todos y chicas, soy Nanase Y estamos en un nuevo vídeo Para el canal, como estáis viendo es Ayamafees, es un juego de simulador Chicos, donde en este juego Seremos, sí, chicos, seremos un pez Es decir, seremos Nemo Antes de empezar, decidimos que esta es una demo del juego No es el juego completo, chicos Así que cuando saquen el juego completo Jugaremos, porque la verdad es que tiene una pinta Muy buena, y así, Nemo Vamos a ver tu historia Solo tenemos estos tres mapas, ¿vale, chicos? Y vamos a dejar por el primero, ¿cómo no? ¿En serio? Vale, no te ha ido muy bien, ¿cómo va? Ah, vale, me guste Vale, vale, vale Vale, si esto es por aquí Cuesta más de lo que parece, ¿eh? No, no, abajo, abajo, por Dios Nemo, no te mueras ¿Vamos? ¿Abajo? No, no, abajo, 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 abajo Venga, venga, venga La verdad es que se ve genial el agua, ¿eh? Buah, qué bonito, tú Me encanta Vamos, Nemo, a ver si llegamos a la luz Ay, ay, abajo, 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 abajo Dios, estoy teniendo ahí un pescado enorme Que espero que no me coma, ¿eh? Buah, espera, ¿eh? ¿Cómo sea esto así? Me cago en todo, ¿eh? Gira, 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 gira Abajo, abajo, abajo Dios Dios, ¿cómo cuesta esto? Ay, abajo, por Dios, Nemo Mira, mira, papá No te vayas, estoy aquí Ah, ah, ah Una eternidad más tarde Momentamente, momentamente, ese culo que tienes Y vale, chicos Por eso hemos llegado Mi papá me ha abandonado Papá, no me abandones Oh, me han atrapado Ratas asquerosas van a... Nunca me atrapan ahí, chicos Vale, yo donde estoy Vuelo, 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 vuelo Y esta altura, tú, que si me caigo de aquí me muero Vale, a ver que tengo que hacer aquí Supongo que tendré que irme, ¿no? Vale, a ver cuánto resiste esta bola Uh, hay ya una moneda, ¿eh? Vamos Ahora, muévete, muévete, sal, 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 sal ¡La planta! ¡Ah, que me caigo! A ver ¡No, no he resistido! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero, venga, 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 venga! ¡Ah, me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ah, no! ¡Por Dios, papá! ¿Qué he hecho yo para manejar esta vida? Voy a por ti, mamá Vale, vale Esto es más difícil de lo que parece, ¿eh? Vale, a ver La cámara aquí Giramos el pescado Y para aquí Vale, a ver Por aquí ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, por qué! Gira, gira, gira la cara Gira la cara Vamos Ahí está Perfecto, perfecto Vamos a mirar al mar Ah, vale Lo he pillado Vale, vale Por aquí, por aquí Venga, 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 va Ahora, pues, giramos la cámara Vamos No ¡No, por aquí, por aquí! ¡Oh, por Dios, qué tonto! ¡Ahora, ahora, corre, corre! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes! Vale, ¿esto qué es? ¿Una banderita? ¡Uy! ¡El mundo, tú me he tirado! ¡How dare you! Ahí está ¡Perfecto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡La bandera! Vale, vale Esto puedes poner un checkpoint ¡No es genial, genial! Bueno, eso espero, claro Venga, 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 venga Venga, que ponemos para más Tú puedes, Nemo, tú puedes La fuerza está contigo ¡Buy! ¡Buy! ¡No me mato, menos mal, menos mal, menos mal! ¡Otra checkpoint! ¡Viva! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡El coche! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Meno mal, menos mal! ¡Ay! ¡Oh, la puedo mover la silla! ¡Genial! ¡Venga, venga, venga! ¡Hay que llegar al agua! ¡Hay que llegar al agua! A ver, a ver, me pongo bien ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ah, por Dios, se está mareando el pobre! Vale, hay que salir por esa puerta ¡Si puedo! Vale, cuesta mucho de controlar, ¿eh? ¡Que no me desanuncio, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, que podemos salir! ¡Adiós! ¡Os quiero mucho, familia! ¡Me voy a ver mundo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡No! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Tengo que salir de esta casa! ¡Adiós, familia! ¡Muchas gracias por todo! ¡Uy, uy, uy! ¡Que, que, que me mato, me mato! ¡Oh! ¡COLO! Es que me apetece mejor el cojo en un taxi ¡Recto, recto, recto! ¡Vamos! ¡Ahora sí, 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 sí! ¡Ahora sí, sí, ahora sí! ¡Oh, genial! ¡Buah! ¡Un chapu, un chapu, un chapu, un chapu, un chapu! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo! ¡Perfecto, cogido! ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy yo? ¡Uy, eh, va solo, ahí va solo el pescado! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Madre mía, tú! ¡Qué crea que el Nemo esté! ¿Vale? ¿Por dónde? ¡Yo me estoy mareando! ¡Para, para, para! ¡Nemo, por Dios! ¡Para, para! ¡Va! ¡Tenemos dos caminos! ¡O por aquí! ¡O por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡No! ¡Gira, gira, gira! ¡Ahora! ¡Por ahí, Nemo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Uy! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Que nos comemos el ventilador! ¡Ahora, gira por aquí! ¡Venga, venga! ¿Tú puedes, Nemo? ¿Tú puedes? Espero que sea por aquí, ¿eh? Que si no, se va a meter una hostia, pobrecito. ¡Ay, ay, ay, me he equivocado! ¡Vano! ¡Lo siento, Nemo, lo siento! ¡Ah, Nemo! ¡Noo! ¡Toma! ¡Contra la escalera! ¡Lo siento mucho! ¡Dios, cuántas muertes de pan ya, tú! ¡Pobrecito! Vale, el checkpoint lo tenemos acá arriba bien. ¿Y qué pasa si voy por... Ah, gira, 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 y ahí. ¿Qué pasa si voy por aquí? ¿Ahora? ¿Y esto? ¡Oh, oh! ¡Genial! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Abajo! ¡Perfecto, Nemo! Vale, y ahora, por ahí, recto. Vamos a ver si acierto. ¡Y aaaay! ¡Perfecto! ¡Me encanta, me encanta! ¡Uy! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Dios, qué mareo! ¡Y! ¡Ah, mira! ¡Había dos caminos! ¿Así que hay varios caminos? ¿Puede ser? ¡El checkpoint, 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 checkpoint! ¡Champo, checkpoint! ¡No! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué mareo, tú! ¡Venga, venga, venga! ¡A ver si el checkpoint! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Champo encogido! Y ahora, por aquí, no se... ¡Aquí, aquí, perfecto! ¡Uy, una calle, una calle! ¡Una calle! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que me atropellan, que me atropellan, que me atropellan! ¡Perfecto! Vale, ahora, ¿dónde tengo que ir? Me he atropellado, eh, genial, genial ¡Al agua, Nemo, al agua! ¡Venga, venga! Que ya queda poco ¡No, no, 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 por aquí, por aquí, por aquí, no! ¡Por aquí, no! ¡No, no, 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 no! A ver, me giro, me giro ¡Ay, perfecto, 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 perfecto! ¡Ya queda muy poquito, queda muy poquito! ¡Muy poquito, Nemo! ¡Vamos, gírate, gírate! ¡Y ahí! ¡Perfecto! Estoy violiendo la libertad, chicos ¡La libertad! ¡No, no! ¡Ahora, ahora! ¡No, no, 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 no! ¿Vamos? ¡No, contra el periódico, no, hombre, que no! ¡Ya lo he leído! ¡Uy, uy, uy! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Venga, venga, la libertad, chicos! ¡Es libertad! ¡La roca! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ha muerto? ¿En serio? ¡Hala, hala, hala! ¿Algo me ha hecho mal, eh? ¡Ah, no, chicos! ¡Es perfecto, perfecto! ¡Lo hemos pasado el nivel! ¡Uff! ¡Va, chicos! ¡Nivel 2! Vale, ¿dónde estamos? Vale, en una casa y también tenemos que llevar al agua, eh? A ver, a ver, a ver, a ver, en el agua. Dios, no, no veo en el agua, venga, venga, a ver, ¿qué pasa? ¿Podemos? ¡Una escalera! ¡Oh, genial, 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 genial! ¿Checkpoint? Yo estoy viendo una colchoneta ahí, eh? Vale, por aquí, ¿qué pasa? ¿Soy yo o la pecera? La tengo casi rota. ¡Uy, yo, yo, cuidadito, cuidado, que se me rompe la pecera! No, a ver, gira, 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 gira... ¡Ya, ahora! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, venga, 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 al tejado, al tejado, al tejado. ¡Efecto! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Vemos dónde vas! ¡Mamá, me voy de la aventura! ¡Hala, hasta aquí llego mi vida de la aventura! ¡Míralo, míralo, estoy muerto ahí, muévete! ¡Mamá, mamá! ¡Va a chicar, va a chicar! Con mucho, con mucho, con mucho, con mucho cuidado. Vamos, perfecto. No, 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 gírate. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 por Dios! Por... ¡Gira, gira! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 un poquito más, Nemo! ¡Para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡No, no, 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 Nemo! ¿Qué has hecho, desgraciado? ¡Va a chicar, va a chicar, va a chicar, va a chicar! una eternidad numase ampli si pudiamos mentirio el guapo una cúcity estoy nunca fue estado aquí con el cuerpo ahí por ahí me moví también amiga por ahí y vos baja 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 no baja pero es que no era no vea nada de nada a ver y la gira gira perfecto al conductor evo algo que también la venga por lo que está pasando que estamos donde estamos o un tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y va a ver cómo salto yo de aquí allá vamos o si que salto o perfecto 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 tenemos bueno basura basura aquí que asco es que el uso vamos va a bajar a ver el agua tú que asco por ahí por ahí venga 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 tu puesto muestos muestos eres un de fin eres un de fin eres un delfín a que asco venga 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 a que es esto que es esto que resistó de esto dios guagua va súper rápido ahora me he muerto ahogado me he muerto ahogado por la maldita botella la puta madre que me parió no maldita botella tú ahora venga perfecto memoria lo que ha costado para chicos podemos 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 en ganemos hay perfecto chico sólo queda uno venga del tirón del tirón del tirón del tirón chicos del tirón o genial genial este poe por este este point no veo nada no veo nada de ganemos tú puedes boas que guapa estado esto que es como que aquí ya que la agua porque el agua al mar por dios Toma golpe, toma, toma, toma Lo dejaran super tonto al rey, claro, eh Toma, y toma golpe Nooo No, 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 no Ya Pula Oh, oye, ¿qué es esto? Estoy en un maldito Como de fregar, que asco Cuidado que esto resbala, resbala Uy, no, muy mala, cuidado que esto explota, eh Che ponche, ponche, ponche Perfecto A ver Y con esto, ¿dónde tenemos que ir tú? Uh, hasta super lejos del mar Vale, pero esto parece más fácil de controlar Y se agradece Uh, vale, que tiene Uh ¿Qué pasa? Eh, espera, mira, mejor me tienes que llevar él Señor, por favor, me lleva, me lleva Estoy aquí Papá, eres tú Papá llévame contigo, aquí estoy, dame un abrazo papá, ay, papá, aquí estoy, dame un besito, ¿vale? señor, señor, que me cojas, por favor, coge, 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 que me cojas, me cago en ti, ahora pues papá, me voy a la aventura, muchas gracias por todo, muchas gracias, me voy a la aventura, adiós, adiós, te quiero, ay, nunca te olvidaré, por aquí, 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 por ahí, y soy libre, chicos, por fin me voy a independizar de casa, ay, adiós mundo, bueno, adiós papá, mamá, te quiero, a ver, a, 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 corre, a, pues papá, te odio, ¿por qué me has tirado?, ¿por qué me has tirado papá? Dios, que es que no soy el tío, ¿no?, ¿por qué me tira?, ¿por qué me tira?, Dios... a, 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 me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, corre, 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 ¡Corre! ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¡No! Será fatal, tío, que me ha capturado, me ha capturado ¡No! ¡No! ¡Ni siquiera ha salido! ¡Ni siquiera ha salido! ¡Por Dios! ¡Déjame tranquilo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Corre! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah!